Grupo Cipse en cadena estatal Este es un corte informativo Lo más importante en las noticias Soy Antonio García y estas son las noticias Con más de 430 votos a favor y 36 en contra Fue aprobado el presupuesto de egresos federales para el próximo año En donde también pusieron reglas para evitar afectaciones a la entidad Además, en un aumento de más de 5.500 millones de aportaciones Más la reasignación de 67.700 millones de pesos En proyectos de infraestructura, salud, educación y cultura En total, se distribuyeron más de 4 billones de pesos Dando respuesta a la solicitud de los habitantes de la Comisaría de Comche Esta mañana, el alcalde de Mérida, Mauricio Vila, entregó obras para mejorar la vialidad Con esto se cumplen los ejes de movilidad urbana e innovación Es importante destacar que la entrega de estos trabajos de mejora Se llevan a cabo de la calle 31 hasta la 22 Justo en el entronque de la carretera Mérida-Progreso Le informo que esto se llevó a cabo con una inversión de más de 5 millones de pesos Esta noche abrió sus puertas el recinto ferial de Ismaquil en su edición número 42 Organizadores han destacado que este año Las novedades sin duda son las atracciones que desde hoy Podrán disfrutar los visitantes Además, el comité organizador ha previsto que en esta edición Asistan cerca de 2.000 millones de personas Quienes podrán disfrutar de toda la modernización de este recinto Les recuerdo que el costo de acceso es de 20 pesos Y 35 pesos para el caso de estacionamientos Yucatán ocupa el segundo lugar en quejas en materia de telecomunicaciones ante la Profeco Y es que en lo que va del año ya van 29.000 a nivel nacional Ante este panorama, la Profeco busca mejorar sus servicios a la sociedad Y darle mejoramiento y empoderamiento al consumidor Así lo confirma Carlos Ponce, subprocurador de telecomunicaciones de la Profeco En materia de quejas en México a nivel nacional en lo que va de enero a la fecha Llevamos casi 29.000 quejas en todo el país De esas el 3.6% corresponden al estado de Yucatán Hay que decir que después de Jalisco como estado No como delegación, como estado Es el segundo lugar en quejas después de Jalisco Claro, en la Ciudad de México pues tenemos más porque son cuatro delegaciones Y en el Estado de México también Son el estado que más quejas recibe en telecomunicaciones a nivel nacional Y hemos encontrado y nos lo ha dicho el delegado el doctor Nevares Que es porque hay una gran cultura en la queja Y eso nos motiva mucho a que los ciudadanos de esa entidad nos tengan confianza Y por eso ocupan ese lugar Víctor Solís, auxiliar de misceláneas en tiendas departamentales Confirma que a pocas semanas de iniciar diciembre Los comercios de la ciudad ya ofertan diversos artículos navideños aumentando sus ventas Ya tenemos un mes con lo que es el departamento de Navidad Y la venta pues es la esperada Es la esperada, esperemos que durante ese fin de semana y los próximos días Pues aumente la devoción de la gente Militares se acercan a la sociedad para realizar una valiosa labor En apoyo a las zonas más necesitadas Le informo que estos están entrenados para actuar ante una amenaza Pero también para ejecutar otro tipo de acciones sociales Como las que hoy se llevaron a cabo en el Kinder de Plan de Ayala Al mejorar su plantel Así lo da a conocer el mayor Luis Padilla Jefe de sección distrital y operaciones del séptimo batallón de ingenieros de combate Se lleva a cabo un programa que consiste en llevar a cabo actividades de labor social En diversos planteles educativos Todo esto en coordinación con la Secretaría de Segura Pública La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió el decreto Por el que se establece la disposición para el otorgamiento de aguinaldos O gratificaciones de fin de año correspondiente al ejercicio fiscal 2016 El cual podrá pagarse a partir del próximo 14 de noviembre El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Entregó el programa de la Reforma Educativa al Reconocimiento 2016 A las buenas prácticas en monitoreo y evaluación de las políticas sociales El secretario de Hacienda, José Antonio Mi, dijo este viernes Que no han anunciado medidas especiales tras el impacto en los mercados del triunfo de Donald Trump Ya que una intervención local no habría dado resultados La policía ministerial de investigación detuvo a los presuntos autores del brutal homicidio de Rafael Aristigasque Las capturas ocurrieron en diferentes puntos de la ciudad Los detenidos ya fueron trasladados ante un juez de control para la audiencia de imputación del crimen Un vehículo con placas del estado de Quintana Roo sufrió una espectacular volcadura La mañana de este viernes en el kilómetro 31 del periférico de Mérida El auto transitaba de norte a sur, sin embargo, por el exceso de velocidad El conductor, un joven de 18 años de edad, perdió el control del volante El clima Para este viernes espera cielo nublado Con 70% de probabilidades de lluvias en el occidente y sur del estado Las temperaturas serán calurosas, siendo las máximas de 35 grados centígrados Y la mínima de 18 grados Reporte Peninsular Desde Chetumal nos informa Jorge Menezes Hola, ¿qué tal amigos de SN Noticias? Les envío afectuosamente un saludo desde la capital del estado, Chetumal Y les traigo la siguiente información Por unanimidad, la XV Legislatura autorizó al Poder Ejecutivo Estatal A que a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación Lleva a cabo la reestructuración o refinanciamiento de la deuda pública del estado de Quintana Roo Para la administración estatal En este sentido, es para que obtenga la liquidez y pueda hacer frente a las demandas de los quintanarroenses En la sesión ordinaria número 23, presidida por el diputado Jesús Alberto Cetina Tejero El Pleno del Congreso, con el voto a favor de las fracciones parlamentares del PAN, PRI, PRD, Partido Verde Ecologista y Nueva Alianza Autorizó a contratar hasta por un plazo de 30 años uno o varios financiamientos Hasta por la cantidad de 19 mil 500 millones de pesos Que serán destinados a liquidar total o parcialmente una de las 13 financiamientos previamente contratados También se autorizó un monto de hasta 478 millones 545 mil pesos Para el pago de cantidades con motivo de la reestructura o refinanciamiento de esta deuda El diputado Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado Aseguró que la autorización otorgada no se trata de un cheque en blanco Al contrario, emitimos respetuosa y responsablemente el mandato de cumplir con la tarea de liberar estos recursos Informo para SN Noticias, Jorge Menezes Hasta aquí con este corte en cadena estatal Gracias por acompañarnos, siga disfrutando de la programación de esta estación radiofónica Gracias por ver el video Gracias por ver el video